Bueno señores, estamos haciendo una prueba de audio aquí, probando el Tascam DR-10L, micrófono de solapa, lav mic, ready para la acción. Necesitamos transmisión inalámbrica, simplemente un audio recorder, tiene un limiter, tiene dual recording, si una se graba un poquito más alto, el te graba una un poquito más bajo. Así que bueno, esto es una prueba con el Tascam DR-10L, muy pequeño, excelente, graba una micro SD, micrófono de solapa para cualquier situación como entrevistas, así que saca de apuros, prueba 3, 2, 1, corte.